La Navidad llegó Navidad, hay un gran portal azul más allá del universo Con unos prados inmensos que se respira quietud De un medieval laud se explica una melodía Hay lágrimas de alegría, la Virgen va a dar a luz La fábrica de los sueños construye la Navidad Lechos de felicidad, paredes de caramelo Arbolitos navideños, brotan desde los jardines A ver si se las vienes dan un consiento del sueño La fábrica de los sueños construye la Navidad Lechos de felicidad, paredes de caramelo Arbolitos navideños, brotan desde los jardines A ver si se las vienes dan un consiento del sueño La Navidad llegó Navidad La Navidad llegó Navidad Se fabrican los juguetes Arbolitos milenarios de pinares muy extraños Y un hermosísimo verde Donde nacen los pesebres Nos ilumina una estrella, vigila una virgen bella Hay un cartintero alegre La fábrica de los sueños construye la Navidad Lechos de felicidad, paredes de caramelo Arbolitos navideños, brotan desde los jardines A ver si se las vienes dan un consiento del sueño La fábrica de los sueños construye la Navidad Lechos de felicidad, paredes de caramelo Arbolitos navideños, brotan desde los jardines A ver si se las vienes dan un consiento del sueño La Navidad llegó Navidad La Navidad llegó Navidad Las nubes son acolchadas Allí viven reyes bajos Ellos envuelven regalos Bajo una bruma escarchada Un trineo en la alborada Nos tiñe de rojo el cielo Ya se acomodan los renos Listos para navajar La fábrica de los sueños Lechos de felicidad, paredes de caramelo Arbolitos navideños, brotan desde los jardines A ver si se las vienes dan un consiento del sueño La fábrica de los sueños Lechos de felicidad, paredes de caramelo Arbolitos navideños, brotan desde los jardines A ver si se las vienes dan un consiento del sueño La Navidad llegó La Navidad La Navidad llegó Navidad A ver si se las vienes dan un consiento del sueño A ver si se las vienes dan un consiento del sueño